One shot Hola Kids Owners, yo soy Mara Yo Naomi Y les tenemos una pequeña pero grande noticia Y como pueden ver Cambiamos de casa Básicamente no vamos a estar más en Inter Radio Web Sino que vamos a seguir haciendo el programa o las sesiones En forma de videos Para YouTube Así que pendiente a nuestro canal de YouTube Suscríbanse Que vamos a estar subiendo videos lo más frecuente posible Así que yes Recuerda darnos like en Facebook Follow en Twitter Y suscribirte a nuestro canal de YouTube Y todos son Facebook, Twitter y YouTube es KsonWeb Todos tienen el mismo username Así que denos follow, subscribe y like Así que También estén pendientes que tenemos otra cosita por ahí Tenemos el Periscope Yes Ya hemos hecho algunos streaming y nos gusta Así que si quieren interactuar con nosotros un poquito más Pendientes a nuestro Twitter Que randommente podemos estar live en Periscope Así que yeah Espero que nos sigan apoyando como lo han hecho hasta ahora Nosotros estamos súper emocionadas y esperamos que ustedes también Así que nada Seguiremos hablando más de K-Pop Y 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 de K-Pop Exacto Así que nada Será hasta el próximo video Así que recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube ¡Adiós! Adiós 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 Gracias.